Y vamos a volver a hablar de economías regionales, de distintas producciones que están atravesando momentos críticos, algunas más que otras. Y como solución, en primer momento, lo más llamativo o lo más renombrado o lo de mayor impacto fue el dólar soja. Luego apareció hace algunos días atrás el dólar malbeca, como se le denomina, pero diferenciado para el sector vitivinícola. Y lo anticipó Sergio Massa. Vamos a estar observando cuál es la realidad de cada una de las economías para aplicar un dólar diferenciado. Los productores yerbateros también están solicitando justamente acciones como la de este tipo. En contacto estamos con un productor yerbatero, Julio Petersen, que está en contacto con nosotros. Hola Julio, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenos días. Muy buenos días, Juan Manuel. Bueno, qué tema, ¿no? Cómo están atravesando este momento tan duro para cada una de las economías regionales. Contanos un poco cuál es la particularidad que están viviendo allí los yerbateros. Sin duda, en primer lugar, la complicación más grave de esto es la inflación que nos golpea todos los días. Nosotros vendemos el producto una vez al año, que normalmente arranca en esta época, y determinamos... O sea, si un productor mediano, cuando hablamos de mediano, tiene 50 hectáreas de yerba. Cuando hablamos de pequeño, estamos hablando de 5. O sea, para que usted tenga idea, son 12.000 productores en total en toda la provincia y parte corriente. 12.500 y pico. De esos 12.500 productores, casi el 60% están por debajo de las 20 hectáreas de yerba. Nosotros vendemos 20 hectáreas de yerba, te lleva un mes, un mes y medio de cosecha, y tenemos que vivir 12 meses. Pero la inflación no paga nunca. Entonces, lo que estamos necesitando, así como lo hicieron con el dólar soja, bueno, ahora con el tema del vino, o sea, respaldarnos en algo para que la inflación de lo que yo venda hoy, mañana ya no entre a perder nuevamente. Ahora estamos justamente empezando a pelear el precio de la hoja verde. El último precio fue en octubre, en marzo, perdón, marzo, a 7008. Con ese 7008 llegamos hasta acá, pero de marzo a hoy ya tenemos que hablar un precio de 120. Y todavía seguimos vendiendo a 70 pesos. Claro. Cuando decís marzo, es marzo del año pasado. Exactamente. Marzo del año pasado, justamente. Por eso, esas son las cuestiones que nos vienen complicando, porque vienen retrasadas constantemente. El precio de la yerba se pacta ahora, por ejemplo, en marzo. Con eso nosotros ya vamos empujando hasta la cosecha que viene. Claro. Pero la inflación no para. Por eso necesitamos que los precios sean respaldados sobre un dólar, para que cuando nosotros vayamos a comprar los insumos, la amortización de capital, arreglar una máquina, arreglar un camión, no nos quedemos desfasados en los montos. Por eso justamente es que estamos peleando y vamos a seguir luchando a que seamos respaldados, así como las otras economías regionales también. ¿Cuál es el precio que están peleando en estos momentos? En este momento, para que un productor por lo menos pare de perder, tenemos que abrar mínimo de 120 pesos el kilo de hoja verde. Ahora, nosotros como productor sabemos que podemos cobrar eso, porque la industria, un paquete de yerba, está entre 1.000, 1.100, 900. Eso es lo que los consumidores pagan. Ahora, yo digo, ¿cómo puede ser que valga tanto un paquete en góndola y al productor nos pagan del 10%? Claro, esa brecha que hay. Ustedes hoy están cobrando 70 pesos el kilo y hoy estamos pagando los consumidores alrededor, para poner un promedio, 1.000 pesos el kilo. Exactamente, por eso. Eso es lo que por ahí es entendible, porque vos hablás con las industrias, bueno, a la hora de discutir precio en el IN, el Instituto Nacional de Ayeromate, la industria lo único que está en es decir, no, no podemos pagar, estamos a punto de quebrar, no podemos salir adelante, que tenemos deuda, pero vos agarrás las deudas que ellos tienen, bancaria, entre comillas, ¿no? Con la cantidad de stock que ellos tienen guardado, pueden pagar cinco veces las deudas. Tranquilamente pueden pagar cinco veces. Solo que, ¿qué hicieron? Empezaron a retener la venta de paquete, ¿para qué? Para que el consumidor pague más, porque así funciona lastimosamente, ¿no? Entonces el consumidor paga más, pero compararon ayer o al año pasado, a la mitad de precios, y hoy duplican las ganancias. Que tampoco, o sea, está mal, pero que reconozcan a los productores que se están moviendo, agonizando con la intuición, agonizando con los costos. En góndola hubo aumentos de yerba, ¿no? Desde esos 70 pesos que ustedes acordaron, todavía que le siguen pagando 70 pesos el kilo, en ese lapso, de marzo a marzo, hemos sufrido aumentos de yerba en góndola. Es decir, a los que no se le aumentaron fueron a los productores. Julio, ¿y lo ven factible, cercano, este dólar diferenciado? ¿Hay una posibilidad de estar dialogando con la economía o con la agricultura o con quien corresponda? Sí, todo es posible. Simplemente es querer y justamente hay que estar mirando al sector productivo y al sector trabajador, que somos más de 56.000 familias que vivimos directamente. O sea, no somos tres, no son cuatro grandes industrias. Acá estamos hablando del nombre de las 56.000 familias, que son los trabajadores, son las pequeñas industrias, que son los pequeños secaderos, que somos nosotros los productores, que necesitamos de una forma urgente, encontrar una manera para, por lo menos, paliar la situación económica que estamos pasando hoy. ¿Hoy están trabajando a pérdida? ¿Hoy están trabajando a pérdida? ¿Hoy el productor pierde? Sí, sí. Hoy el número para poder trabajar necesitamos 120 pesos el kilo de hoja verde. Estamos vendiendo a 70. Para que ustedes tengan en cuenta, casi estamos perdiendo la mitad. Necesitamos el doble de precio prácticamente para poder laburar, pero ¿qué pasa? La cosecha arrancó. Y la cosecha, si nosotros no trabajamos en tiempo y forma, perdemos hoja, perdemos producción, perdemos tiempo, y las lluvias llegan. Gracias a Dios tenemos lluvia. El año pasado tuvimos una sequía aglomerante que nos llevó todos los globales. Pero todas estas situaciones es lo que las industrias hoy se aprovechan del pequeño y mediano productor, porque saben que tenemos que salir a levantar la cosecha y no ponen el precio, o como decís, un techo, y nos pisan arriba para que no suban los precios. Y nosotros necesitamos que hoy el Gobierno Nacional con este nuevo precio que estamos pidiendo salgan a respaldarnos. 120 pesos, precio mínimo. Julio, otro problema que ha acontecido, no es nuevo, pero no sé cómo lo están viviendo ustedes con la cosecha de la yerba y allí en esta región del país. El tema de la mano de obra en blanco, ¿la están obteniendo? ¿Lo pueden? ¿Es un problema allí? Bueno, la mano de obra en blanco es un problema grave que lo vive todo el país. Y acá, lastimosamente, falta de querer solucionar las cosas. Nos mintieron hace un tiempo, bueno, sacaron un decreto por presidencial que todos los procesos sociales iban a ser compatibles con las cargas patronales. Es una mentira total porque cada trabajador que se aporta pierde su plan social. Yo soy un que no comparto que se le saque a un trabajador un derecho que se le ha otorgado, pero así que sea compatible y que yo lo pueda aportar para que sea una complementaria al sueldo. Y vamos a trabajar todos juntos para que ese trabajador pueda ir a laburar en blanco conmigo y que ese aporte social del Estado pase a ser una ayuda complementaria a los sueldos. Y así nos sale barato a todos y que yo, por ejemplo, como productor, la última que si yo tengo que pagar el precio que está pactado por grilla o por paritaria, no tengo problema. Yo lo que necesito es blanquearlo porque si pasa un accidente en mi chacra, el que pierde soy yo y yo eso justamente es lo que no quiero. Aparte de lo que corresponde, es lo que corresponde. Aparte de la corresponsabilidad hermial, por ejemplo, corresponsabilidad hermial, yo entrego un kilo de yerba, al otro día me descuentan corresponsabilidad hermial que son aportes, todos los aportes personales, pero estoy pagando sin poder aportar a nadie. Claro. Julio, ¿se están yendo a Brasil la mano de obra? Muchos, muchos, muchos trabajadores se están yendo a Brasil, cobran tres veces más que acá, lastimosamente el real vale mucho más que acá. Hoy, un trabajador en Brasil está ganando un promedio de 7 a 9 mil pesos por día, libre, libre de comida, libre de los clientes, libre de transporte. Claro. Esa es la gran diferencia. ¿Y acá cuánto gana? Y acá estamos hablando de 4 mil, 3 mil 500, 4 mil 500, depende de la actividad que hace. Julio, muchísimas gracias como siempre por el contacto de Telediario Federal, por seguir aportando, ¿no? La visión en cada una de las economías regionales, esa es la intención. Un fuerte abrazo y esperemos que se solucionen y que tengan mejor contexto los productores de yerba. Un abrazo. No, gracias a vos, un abrazo enorme y pedirle encarecidamente al gobierno nacional, necesitamos 120 pesos para el kilo hoja verde para nuestros productores para así pagarle a nuestros trabajadores bien. Tenemos que llevarlo de los 8 mil que ellos cobran cada mil kilos de yerba cosechada, elevarlo a 12 mil para que tengan una vida digna también. Todos debemos estar bien, la cadena yerba entera por su totalidad y no 5 o 6 grandes actores. Claro que sí. Un abrazo.